Javier, Min Chen, Simón, mil gracias de verdad. Estamos no solamente felices con todos los contenidos que hemos entregado hoy, sino de verdad con su participación. Nos han llegado infinidad de twitters y mensajes diciéndonos la calidad de las charlas, la calidad de los speakers. Entonces, de verdad, mil gracias. Yo creo que a Simónia y a Javier nos va a tocar ponerle un escritorio en el Mintic porque, mejor dicho, han participado muchísimo en estos paneles. Bueno, señores, este momento es muy importante porque lo que queremos, no nos vamos a demorar, ya acabamos la sesión de hoy, pero quiero entregarles unas conclusiones que recogimos con todo el equipo de todo lo que pasó hoy. Y les quiero contar que el documento quedó tan chévere que lo vamos a colgar en el stand, en la feria de la plataforma, lo pueden consultar a través de mañana. Voy a hacer unas conclusiones generales que sacamos y después voy a sacar conclusiones de cada una de las charlas. Entonces, bueno, las conclusiones generales. Podemos decir que Colombia será el epicentro de la transformación del emprendimiento creativo y digital de América Latina. La hoja de ruta para esto es apoyar el emprendimiento, el capital, la inversión y el talento en todo el territorio nacional para que la gente de las regiones pueda seguir haciendo realidad sus proyectos para emprender. Bueno, otra conclusión y es, se resume en todo lo que pasó hoy con Nubank, que abre hoy en Colombia y trae consigo un centro de ingeniería de sistemas y ciencia de datos en la ciudad de Bogotá, en donde seguro muchos de los programadores que se están formando en Colombia tendrán la oportunidad para generar saltos tecnológicos mucho más grandes y rápidos. Bueno, sabemos también y podemos concluir que es posible. Colombia, al igual que el mundo entero, dio un salto tecnológico en seis meses, que estaba previsto para que sucediera en los próximos cinco años. Superamos nuestros propios límites y esto trae consigo la gran responsabilidad en el desarrollo de contenidos de alto valor. Por esta razón, también podemos concluir que programas como Apps.co, que acompaña a los emprendedores digitales del país en su ruta de maduración empresarial, Misión TIC, que está formando 100.000 programadores en Colombia y Sacúdete, que busca consolidar a los jóvenes como agentes de cambio, son un gran aporte para lograr este derrotero en el fortalecimiento del aparato productivo colombiano de base tecnológica. Por supuesto, apoyado con todos los otros actores y aliados como Impulsa, el SENA, aliados nacionales e internacionales, porque solos no lo podríamos hacer. Bueno, esas son como nuestras grandes conclusiones. Ahora les voy a contar unas súper chéveres que tenemos de todas las charlas para los que se las perdieron. Igual las van a poder ver, pueden entrar a nuestra plataforma, los que están inscritos, y los que no, pues también los vamos a colgar en nuestras redes sociales y en todos los medios del Mintic. Entonces, bueno, en la primera charla de David Vélez, que nos hablaba que el futuro era morado, las voy a enumerar. Los comentarios seleccionados para resaltar. Cuando una hormiga ve una oportunidad en donde hay un gigante, viene un cambio en la sociedad y en el mundo, viene un cambio cultural. El segundo comentario es, el camino de emprendimiento está lleno de puntos de fricción, puntos de ansiedad. Hay que salir a conocer el mundo para reconocerlos, entenderlos y trabajar con ellos. El tercer punto, desafiar el sistema. Cree una empresa de tecnología enfocada en el consumidor, brindando alternativas y mejorando el servicio. Y cuatro, hablo de tres pilares, diseño, tecnología y productos que resuelvan las necesidades. Esas son nuestras conclusiones en la charla de David Vélez. En la historia de fundadores. Entonces, empezamos con la primera. Mira, un gran emprendedor empieza con una idea. La segunda. El emprendedor debe saber su propósito y trabajar en su emprendimiento alrededor de él. El ratio principal es cuando vas a invertir versus lo que vas a traer de vuelta. El tercero, para que tu negocio crezca, rodéate de gente más inteligente que tú. Y eso se logra si te admiran. El cuarto punto, la cuarta conclusión. Debes identificar cuáles inversionistas se dedican a tu sector e invierten en el nivel de madurez en el que tú estás. La quinta conclusión. Hay que permitirse el fracaso. Las cosas no siempre salen como se esperan. Y la sexta. Así como se comparten las cosas buenas, también compartan los fracasos. Vamos a las conclusiones o las frases para resaltar en la charla de los cracks. En la conversación con los cracks. Primero, los emprendedores reconocen necesidades en el mercado gracias a sus experiencias de vida personal o con sus familias. El siguiente paso es validar la posible solución de la forma más rápida y económica posible. La segunda conclusión. No hay que estar súper listos para arrancar. Dibuje, pinte como se lo sueña y pregunte a sus clientes si eso le agrega valor. Te das cuenta de qué cosas funcionan y cuáles no. Tercera, lanza tu producto con tres o cuatro clientes y ajuste el modelo. Cuarta conclusión. Hay que preguntarse, ¿cómo voy a llegar a todos los usuarios que aspiro y eso cuánto me vale? Quinta conclusión. Cuando estés pensando en pedir inversión de un tercero, pregúntate. Primero, ¿de verdad se necesita la inversión? ¿Por qué y para qué la voy a utilizar? ¿Por qué el mercado no te está dando este dinero a través de las ventas? ¿Qué tipo de inversionistas están en mi sector y apoyan un emprendimiento en el momento de la vida del emprendimiento en el que estoy? Bueno, vamos con las conclusiones de la charla de Uri Levín, de Waze. Primero, duermo como un bebé, me levanto cada tres horas a llorar. La vida del emprendedor es larga y tortuosa. El emprendedor atraviesa un desierto. Manténgase en su camino, sea perseverante. Cuando empiece a fallar, se dará cuenta que está avanzando. Porque quien no da un paso adelante no tiene posibilidad de fallar. Segunda, usted debe invertir en ajustar el producto al mercado para tener éxito. Tercero, enamórese del problema, no de la solución. Cuarto, tomar decisiones no es fácil, pero hay que hacerlo. Cuando se hace, el equipo entiende que hay liderazgo y que se toman decisiones para solucionar o continuar. De lo contrario, el equipo pierde el rumbo. Quinta conclusión de la charla de Uri. Si nadie va en la dirección contraria, pero nada lo indica, no significa que sea la única instrucción. Allí hay un espacio de creación. Sexta conclusión. En promedio, son siete años ajustando una startup. Entendiendo el modelo, ajustando producto al mercado, interpretando el contexto, revisando las necesidades siempre cambiantes. Y la última, insiste en perder el miedo al fracaso para intentar, para insistir, para persistir y poder crecer. Espectaculares. Bueno, vamos con la de mujer negocia. Las conclusiones. Quien cree en tu modelo de negocio, invierte en él, seas mujer o hombre. Segundo, la mujer tiene acceso al 5% del capital que hay en los fondos de inversión en el mundo. Tercero, es una industria joven, así que vamos aprendiendo. Cuarto, la mujer también debe prepararse para participar en la industria. Quinto, los colombianos son de inversiones seguras. Tienden a invertir generalmente en fincas raíz, en CDTs, etc. Hay que formarse para la inversión de riesgo. Sexto, cambiar paradigmas. Zafarse de los roles predefinidos. Séptimo, el networking es fundamental. Octavo, tomarse el atrevimiento. Noveno, irse acercando a superar los miedos. Décimo, no necesariamente se debe conocer toda la red. Es ir entrando a ella por medio de un mentor. Y la última, el primer inversor o mentor es la persona encargada de conectarte con toda la red. Señores, aquí terminamos. Mil gracias, de verdad. Estamos muy satisfechos, pero por favor, no se olviden. Que es que nos faltan todavía tres sesiones. La siguiente es el 15 de octubre. No vamos a bajar el nivel ni de los panelistas, ni de los contenidos. Entonces, por favor, tenemos 25 mil personas inscritas. Los esperamos el 15 de octubre con una agenda nutrida. Y mientras tanto, pueden entrar a los stands las personas inscritas. Van a quedar abiertos por ocho días. Y acuérdense que estos documentos van a estar colgados ahí. Chao, feliz noche. Gracias a todos. Acuérdense que sí se puede. Este es un espacio que inspira y que nos inspira para hablar de tecnología, para hablar de emprendimiento y para hablar de transformación de nuestro país. Y la visión de país que nosotros tenemos es que esta Colombia que todos queremos se convierta en el Silicon Valley de América Latina. Uno cuando sueña con un emprendimiento, lo primero que tiene que hacer es creérselo. Yo creo que cuando uno cree en uno mismo y cuando uno sabe que tiene un gobierno que hoy está acompañando a todos los emprendedores del país, que no hay límites. Y hoy podemos decir también con orgullo, con vocación de país, que gracias a la gestión de la ministra Karen Abudinen, que también pusimos en marcha Misión TIC para que formemos 100.000 programadores. Colombia es un país lleno de oportunidades. Colombia es un país de emprendedores. Y hay muchísima oportunidad de que estos emprendedores vayan y creen empresas y solucionen problemas. El futuro de todas las industrias en todos los países es cada vez más claro que es de las empresas de tecnología. Estamos comprometidos con los emprendedores de Colombia. Lo que estamos haciendo en conectividad también representa emprendimiento. Tenemos ya cerca de 20.000 pequeños negocios en el país de emprendedores en los cuales estamos acompañándolos para que tengan toda su plataforma de venta 100% digital. Pero en adición a eso también algo fundamental. Abrimos ya la licitación para que nosotros estemos en 10.000 puntos del territorio. 10.000 puntos para llevar conectividad desde los centros educativos a los centros poblados. 10.000 puntos para llevar conectividad desde los centros de los centros de los centros de los centros.